Tenemos que estar pendientes porque no sabemos cómo va a estar el clima, no sé. Estábamos pensando en llevarnos a, llevarlas a Sunview, a un parque, para hacer allá una celebración y todo el día de mañana allí, pero no sabemos cómo va a estar el tema con la lluvia, amén. Pero vamos a estar en contacto, amén, gloria a Dios. Si vemos que amanece bien y Dios nos regala un día lindo, pues vamos a ir para allá. Y si el día está lluvioso, de siempre se va a hacer la fiesta aquí en la iglesia, amén. Tenemos la parte aquí en la iglesia. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Si usted ve a una madre por ahí, recuérdese el dobro, amén, porque sabemos que muchas veces los hermanos hay días que vienen y días que no, pues si usted sabe de acá, déjeles saber, amén. Que mañana es el día de las madres, amén. Mañana es el único día que recibe el regalo, así que tienen que venir. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, amén.